Buenos días a las tardes, no se han dado suscriptores, no se han dado suscriptores, estamos en StarMade y no sabéis en qué nave estamos, voy a intentar hacer el episodio más corto que el otro día porque el otro día se me fue un poco de las manos, pero bueno, ¿a qué no adivináis en qué nave estamos? Señoras y señores, bienvenidos a la Odín. Bueno, considerablemente más grande que la otra, que es esa de ahí, esto es considerablemente mucho más grande, tiene una capacidad de energía de más de 1.200.000, así que soporta bastante bien, también genera 441.000 de energía cada segundo, es bastante enorme, como podéis observar, tiene un sistema de armas bastante complejo, tiene sistema de salvage en ambos lados, tiene un sistema de disparos y también tiene uno de misiles, el de misiles se puede ver más desde dentro que desde el otro lado, no se puede ver, pero dijéramos que queda detrás de esta pared de aquí y sigue por ahí hacia adelante. Este es el núcleo, pudisteis ver un poco cómo construía un poco la nave el otro día. Hay algunos trozos de la circuitería que se ven y hay muchos otros que no, ¿vale? Esto, por ejemplo, todo esto que se ve aquí, todo esto es la salvage, el sistema de coger cosas, por decirlo de alguna manera. También podemos seleccionar aquí el de misiles para ver dónde están los misiles, que están aquí. No hay tantos como de salvage, pero hay una cantidad considerable, ¿vale? Hay un total de, pues, 15 por 9, exactamente 15 por 9, de cosillas, o 15 por 9 por 2, perdón, que el 2 se me olvida. 15 por 9 por 2, porque son 15, 15 de largo tiene cada uno de los grupos, 9 hay por cada lado, y 9 hay por cada lado, con lo cual 15 por 9 por 2. También tenemos aquí los Plex Beacon, que es para ver, un sistema para engancharse aquí con la nave de desplazamiento, es decir, tú coges, te acercas, y en vez de tener que bajarte y luego salir y buscarla, simplemente la enganchas aquí y puedes entrar por la puerta superior. Y de aquí, pues, puedes bajar, hay un sistema de gravedad para comenzar a caer y caer directamente aquí abajo, y aquí está el núcleo, voy a quitar los ejes de simetría porque me están poniendo nervioso, y seguramente a vosotros también. El sistema de almacenamiento, que te limita con lo que tenemos ahí, porque hay un montón de cosas. La entrada trasera, que es esta, y las dos entradas laterales, además de la superior. ¿Vale? También poseo tres torretas, que son bastante muy duras. Reciben daño cada X tiempo, evidentemente, porque no son de estas que tengan mucho, 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 mucho blindaje ni de esto, pero está protegido el núcleo dentro de lo que cabe y el ordenador de armas y de control de IA. ¿Vale? Pero bueno, la verdad es que eso es lo de menos. Lo que importa es que pegan unas leches acojonantes. Las tres son exactamente iguales. Me guardo una schematic y la uso cuando quiero, y ya está. Y bueno, esta es la Odin 1. Iré haciendo diversas naves, que sean todas con nombre de mitología griega. La Odin 1, también me haré una Tor. El Tor intentaré pegarle un montón de Peer's Computers para que pueda clicar y mandar una nave a Cuenca o a Zaragoza o donde llegue. Y también tengo algunas ideas para la de Loki, la de Freya, algunos dioses diversos. Y bueno, la verdad es que estoy bastante contento. Este es el emblema de la nave y luego también tenemos ese otro que está por ambos lados. Aquí tengo una cockpit para poder observar desde abajo a la nave. También tengo una para observarlo desde arriba y la del núcleo. ¿Vale? Pues el tema de performance, de cómo funciona, por decirlo de alguna manera. Podéis ver la energía abajo que va a ir bajando. Bien, si esto solo baja, está hecho para que solo baje si me estoy moviendo al mismo tiempo que aprieto el gatillo. Cosa que, evidentemente, no tendré que hacer. También se puede pulir esto en unos pocos segundos. Es la primera nave con la que me he conseguido cargar un asteroide entero. Porque generalmente pierdo la paciencia. También tiene un sistema de misiles de seguimiento. Que siguen a las cosas, vamos. Es bastante bestia. Problema, gira muy lenta la nave. Es uno de los problemas de la nave. Pero bueno. Aquí, teóricamente, hay una piedra, pero en verdad no existe. ¿Vale? Esa es la que me he cargado. Y aquí, a ver si aquí en este sí que tiene... Vale, sí, el núcleo está ubicado dentro. Podemos probar las armas. ¿Vale? No se renderizan normalmente porque dice que me falta memoria y todo eso, pero... Sí, acabo de clicar. Marca que ya las he usado. Y... ¡Tachán! Y a medida que vaya pasando el tiempo, pues se va a ir cajando trocitos de asteroide porque... En verdad, los misiles están dando giros aquí y ahora. De hecho, voy a ver si puedo mejorar la performance luego. A ver si consigo que se vean más la performance. El resto del juego, la memoria, las demás memoria. Porque no sé por qué... No quiere... No quiere renderizarme ciertas cosas. Porque... Bueno, he probado esto con algunas naves piratas y funciona perfectamente. También, enseñaros el sistema de cofres que tengo. La verdad es que lo que menos me gusta de este juego es que se te llena el inventario enseguida. Y con cosas que además normalmente... Pues hay veces que no necesitas, que te dropean los piratas. Pero bueno, tenemos aquí las cosas de nave, por decirlo de alguna manera. Cosas de nave que no sean con ordenador. Las que son con ordenador. También tenemos aquí los hulls. ¿Vale? Hulls, de hecho, podría dedicarme a guardar las cosas ahora. Pero es que me da un palazo enorme. Y seguramente a vosotros también. Aquí tenemos algunos minerales. Más minerales. Más minerales. Más minerales. Que aquí solo hay un tipo de mineral. Porque no me cabía. Aquí tenemos las recetas. Que las he conseguido en algunas estaciones espaciales. Los blockbooks. No recuerdo dónde están. Aquí arriba, supongo. Aquí arriba. Aquí cosas decorativas. Aquí planticas. Y aquí bloques. Bloques de tierra. Bloques useless. Por decirlo de alguna manera. Porque son bastante useless. La nave tiene un interior bastante grande. Pues hay un total de... Cinco unidades de gravedad. Una por la entrada principal. Otra para las dos entradas estas. Una justo debajo del núcleo. Para cuando salgas de la nave. Si estás sin gravedad. Pues lo puedas usar. Otra. Un poco más tirando hacia ahí. Para activar la gravedad. O desactivarla cuando quiera subir. Por ejemplo. Cuando llego aquí. No puedo subir hasta ahí arriba. Porque la gravedad no me despide. Con lo cual vengo aquí. Lo desactivo. Y ya puedo subir. Y luego otra aquí. Para volverla a activar. Junto con esto. Aquí. Pop. Y puedo cerrar la puerta superior. Vale. Esto básicamente. Aquí están los ordenadores. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Y aquí están los Plex Storage. Los Plex Storage. Que básicamente estos no los uso para nada. Esto es como una vista de... Una vista desde el aire. Una vista superior. Aquí arriba. Ah, también tengo aquí el ordenador. Ahí no. La Gravity Unit. Hop. La verdad es que funciona bastante bien como nave. Y vamos a pegar a algunos piratas con ella, ¿no? Y así la testeamos. Venga, está ahora. Acabo de encontrar piratas, chicos. Acabo de encontrar piratas. Están aquí arriba. De hecho, ya están comenzando a disparar. Vale, ya está. Ya están muertos. Ya. Y ya está. Y punto. Y final. Han desaparecido las cosas. Ah, no. No han desaparecido. El problema es que cuando sabes del sector. Pasan estas cosas raras. Y... Uno pilla mi EDT. Vale. Mmm... Bueno. Tenemos una cantidad bastante recomendable. Aquí... Esto es algo bastante interesante. Voy a intentar ver si puedo cogerlo. Mmm... Inventario. Quiero tirar, por ejemplo, pintura esta. Ea. Métate L3. De acuerdo. Voy a intentar guardar las cosas en los cofres en un segundo. ¡Vuala! Ya está. Vacío. Completamente. Bueno, me falta... Quita nada. Ay. Me falta también guardar el cristal. El cristal que se guarda en el sitio. Aquí en lo que es decorativo se lo van a dar. A ver. Ahí. Ea. Ya está. Mmm... Vamos a seguir. Mmm... A ver. No sé por qué he vuelto a grabar y tal después del ordenador de baules. Porque en verdad sigo sin saber dónde puedo ir. Bueno. Voy a darme un paseo a ver si encuentro más piratas. Vale. He encontrado piratas. He encontrado piratas. Vale. También. Una cosa. He tenido un... Hostia, 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 hostia. No estoy recibiendo... No. No estoy recibiendo absolutamente nada de daño. No estoy recibiendo absolutamente nada de daño. Por cierto. No se me va a oír sobre todo el ruido de los disparos de mis torretas. Porque esto es... Pero asqueroso. Eh... Sí. Eso es lo que os quería explicar. Por lo visto a los piratas se les ha ocurrido buena idea usar esta nave. Que se resuelve solo para farmear. Que no tiene ni siquiera para disparar. Y... Me atacan con ella. Quiero decir... No es culpa mía que me ataquen con ella. De hecho la he quitado de la tienda para que no la cogieran más. Pero... Siguen spawneando... Naves de estas. Ha habido algunas veces que me he enfrentado a 15 de estas seguidas. Y no. Es que no tiene gracia así el juego. Eh... Intentaré ver si... De hecho la he quitado de la tienda. Incluso la he borrado de la tienda. Para... Para que no haya problemas. De hecho ya no necesito farmear en mi vida. Como podéis observar en los cofres. Pero... Vamos. Igualmente... Está un poco cheto. Mmm... Bueno. Voy a seguir borrando. Bueno. Ya he acabado de ordenar. Me apetece bajar a ver un planeta. Porque quiero probar a ver si mi potencia de armas y tal... Me puede desarrollar para hacer reventar un planeta. Pero cosa mala. Vale. Así que voy a intentar disparar los misiles. A ver si esta vez se ven. Ahí se ven. Ahí están. Hay unos cuantos. Y van los primeros. Y después hay una segunda racha que viene justo detrás. Y que no se ve muy bien. Pero... Sí. Dejan un buen boquete todos. ¿A que sí? A ver qué mola. A ver qué mola el boquete que le dejan. Eh... Velocidad de recarga es bastante buena. También. Hay que... Cabe añadir que la velocidad de recarga es muy buena. Cuando disparas tiene un pequeño tiempo de delay. Pero merece la pena. Merece la pena. Este destrozo hecho en una nave. Porque este destrozo lo haces a una nave. No se lo haces a un planeta. Como yo. Yo simplemente lo hago para probar mis armas. Pero... Hecho en una nave. Esto es... Pero... Cañita de la pura. También podéis apreciar aquí el daño. Esto para los escudos. Los baja y directamente... Aunque no se pasa a apuntar. Le da... Funciona como una escopeta y revienta igual. Después... Velocidad de comer. Es que... Simplemente podrías atravesar un planeta con esta nave. Usando lo del salvaging. Y poco más. Simplemente moviéndote así un poquillo para arriba, para abajo. Para el centro y para adentro. Y girando un poquillo. Y depende de cómo. Como podéis ver aquí... Me acabo de comer buena parte del planeta así... Un poco by the face. Espera un segundo. ¿Qué...? ¿Eso de ahí qué es? Espera. Espera. Voy a bajar de la nave. Voy a bajar de la nave porque ahí he visto cosas raras. Cosas muy raras. Cosas que los hombres no... Es como una estación lo que hay dentro de ese planeta. O es una pirámide o algo. Vale. Desactiva la gravedad. Porque lo que hay ahí... Eso de ahí no es del todo normal. He visto... He visto... He visto algo ahí. Sí, hay capas de lava y tal. Pero... Además que es como un poco extraño. Sí, es como una pirámide. Os juro que esto no estaba preparado. Os lo juro. Dios. Es una pirámide de baja. ¡Wow! Y hay dos cofres además en el centro. ¡Bien! No lo voy a poder... Ah, sí. Llevo el inventario bastante vacío. No lo voy a poder llevar porque llevo el inventario lleno. ¡Bien! A ver. ¿Qué llevas tú? Dios. Cosica lleva. Bueno, para los que seáis nuevos... Ir a un planeta de estos que pueda tener una pirámide... Podrá resultaros una buena opción. Vale. Voy a subir ahí. Está aquí. Vale. Vale. R. También tiene cosas interesantes. Oye, pues... Esto de la pirámide... La quiero ir a visitar. Quiero ir a visitar la parte superior. A ver. ¿Llevo para hacer naves? No. Me llevo porque soy muy jornadito y yo las cosas las llevo... Solo en ciertas ocasiones. Dame un segundo que hago una nave y voy a subir para arriba. Hasta ahora. Vale. He guardado el... He guardado todo lo que yo llevaba encima. Ahora estoy bien. En la nave. La verdad es que me pregunto en qué momento ha sido buena idea montar la nave aquí dentro de... Dentro de la nave, literalmente. Pero bueno. La verdad es que... Esto lo puedo hacer en un segundito. Vale. No. No puedo pasar por aquí. Pues lo que sí que puedo hacer es venir hasta aquí, hasta la puerta. Salgo. Activo la puerta. Me meto. Hola. Déjame salir. Ahora. Gracias. Y ahora que estoy aquí fuera, pues simplemente... Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bien. Aquí. Cinco. Vale. Pues ahora ya por lo menos tenemos una nave móvil que sea medio decente. Y esta de hecho no la voy ni a desmontar y la voy a dejar enganchar en la parte de arriba cuando acabe. A ver. Claro. La cosa está en que necesito algo para romper una vez llegue ahí arriba. O puedo pasar y subir desde el otro lado del planeta a ver si subo por el otro lado. A ver. Pa' aquí. Joder. Qué velocidad. Vale. Este es el planeta. Es un planeta desértico. Y... Sí. Ahí está. ¡No! ¡Piratas no! ¡Piratas no! ¡Piratas no! ¡Ahora no! Ahora no, que estoy fuera de la nave. Sí. Estoy rodeado... Estoy rodeado de piratas. Es que voy a morir. Voy a morir, pero voy a morir ya. ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Abandona la nave! ¡Abandona la nave! ¡Uf! Está... Por lo menos mi nave está disparando aunque yo no esté dentro. Vale. Esa nave es peligrosa, pero se la va a cargar. ¡Oh, Dios! Ya se la cargó. Menos mal. Esa... Esa... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Bueno, mi nave se puede cuidar sola. No habrá problemas mientras no esté, pero... Tengo que volver. Y habré perdido una cantidad increíble de créditos. Pero increíble, además. Eh... A ver. N... 729. Está en 729. 729. Espera. Lo voy a poner aquí, directamente. 729. Ok. Ok. Arigato. Y ahora vamos a pillar la segunda nave. De hecho, voy a pillar la Traveler. La Traveler que está justo dentro de la primera nave ahora mismo. La Traveler que es la de viaje, que va a toda leche y... La verdad es que... Pensándolo bien, no tendría que haber saltado, pero he saltado de la nave por razones obvias. Y es que ya me estaban disparando y es muy fácil acertarle a una nave así. Y a un astronauta a lo mejor es un poco más difícil. Pero... Fuuu. La verdad es que tenía tanto miedo de que me matasen dentro de la nave como de que me matasen fuera y he hecho una lección. Que esa lección sea la correcta o no, no lo sabemos ni lo sabremos nunca. Así que voy a coger, voy a montarme en el de viaje, en la nave de viaje. Que es esta de aquí. Y vamos a desacoplar. 729. 729 está ahí. Queda a una distancia bastante lejana, pero esto va muy, muy, muy rápido. Exageradamente rápido. La idea de esta nave simplemente es viajar rápido, así que... De hecho es ese planeta, ni siquiera moviéndome muy poco ya lo veo desde la base. Bueno, muy poco no, porque sí que me estoy moviendo bastante. Bueno. Vamos a llegar rápido enseguida. Y es que no voy a dejar de grabar ni en coña, porque seguramente haya... Aún estén los piratas. Cuidado con el asteroide. Recuerdo. Completamente... Habidades de esquivar asteroides. Y acabo de entrar en el sistema solar, con lo cual ahora simplemente ya llego. Y aquí es donde debería estar nuestra nave. En 729, que es el planeta. Core Overheating, Core Overheating. Y mi nave, que no está con Core Overheating, porque mi nave es la fucker máxima. Y no moriría ni en coña. He perdido un millón de créditos. No ha sido tanto. Bueno. No está mal. Aquí está mi nave. Mi nave se puede defender sola. Porque mi nave... Mi nave, mi nave. Mi nave... Mi nave... Y mi nave nadie más la quiere. A ver. Vamos a salir. Vamos a entrar. Tendría que haberle puesto escudos a la pequeña nave esa. Pero bueno. No pasa nada. Completamente estable. No hay problemas. Odín 1 no necesita... No necesita... No tiene problema con nada. Odín 1 aguantaría un vendaval y no le pasaría nada. Entonces. Lo que vamos a hacer ahora, después del pequeño desastre, pues va a ser... ¿Qué va a ser? ¿Qué vamos a hacer? Pues creo que me voy a pillar aquí... Voy a seguir un poco el plano original, pero voy a modificarlo para no tener que subir. Fuera del planeta, porque no... Salir del planeta es igual a muerte. Así que voy a usar desintegradores. Y yo creo que con esto mi nave ya va de chuta. Voy a intentar llegar rápido. Oh, oh, corre, 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 corre. Y vamos a usar desintegradores. Es la primera vez que los uso, pero sé cómo funcionan. Sin embargo, o creo saber cómo funcionan. Así que no creo que haya mucho problema. A ver. Simplemente, mientras no la cague... A ver. Aquí. A ver. Y evidentemente, para aquel que lo estuviera pensando, dice... Trambla, vas a cagar. Trambla, vas a cagar. Voy a apartarlos del núcleo. ¿Vale? Así. Evidentemente mirando hacia adelante para poderle estar. Y ahora, por lo menos, me aseguro que no me mate enseguida. O que no... O no morir. Sencillamente. Hay que ir con mucho cuidado de no golpear con esto ningún sitio vital de mi nave. De hecho, no pasaría nada porque mi nave lleva bastantes oscuros. Pero si no... Quién sabe qué podría pasar. Pero aquí está mi nave. Vamos a ir subiendo. Muy bien. Muy bien. Claro que sí. Claro que sí, Tramb. Vamos a ir subiendo. Ah, es verdad. Que los planetas tienen gravedad. Hostia, no lo sabía. Pues ya está. Y así ha acabado la historia. ¿Qué? Shit. Sí, sé cómo funcionan los explosivos. Ahora sé que funcionan los explosivos. ¿Quién cojones me manda a mí hacer estas ideas? En serio. ¿Quién narices me manda liarla tanto? No sé. En verdad yo no tengo cerebro o algo. ¿Me pasa eso? Porque he perdido ya dos millones. Con la broma he perdido dos millones. Y también vamos a necesitar un poco de energía. Sí, podría cogerlo de alguna nave. No, porque todas las cosas mías las tiene la nave la otra. Bien. Shit. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Es que... Es que tampoco toda... Pues nada, voy a tener que usar esta nave. A ver. Voy a tener que usar... Ahí podemos apreciar las dos explosiones que se han quedado bugeadas en mi visión. Por mi muerte. You died. Sí, you died. Bien. Vale. Cómetelo. Y voy a tirar con esta nave, aunque no quiera. Pues esta nave luego... ¿Cómo me la llevo de ahí? Pero es que si no, es tres horas que nos tenemos que comer. Espera, a ver. Hostia, a ver. Era 728. ¿Me equivoco? Creo que no. Espero que no. Y si no era 728, era 729. O una cosa así. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hago estas cosas? No sé. No podría jugar un juego normal. En el cual no me pudiera morir de semejante manera. No sé. Son solo ideas, conceptos para el canal. Para mejorar el canal y mejorar mi salud mental. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Lo peor que pasa es que cuando llegue, no voy a llegar a ese sitio. Voy a llegar a otro. Porque este sitio no parece ser donde quiero ir. Bueno, si no es este, está cerca. Vale, sí. Ya he tenido el problema este de descolocación, espacio temporal. Y yo creo que es ese de ahí. Que me he equivocado. Y 729 y no 728. Y si no, pues lo tengo grabado. Así que no te preocupes. No te preocupes, gente. La persona que me está mirando así, ¿sabes? Te hablo en primera persona porque no... Porque sí. Vale, sí. Es aquí. You're running out of blame in the law of memory. O vale. Vale. De acuerdo. Es que yo lo que hacía era cogerme... Ahora quiero decir que yo como idea para hacer o idea para realizar o idea para algo... Bueno, es igual. Es igual. Ya estoy desvariando ya de... De tener el cáncer que me provoca este juego. A ver. He tenido una idea. Y es que en vez de hacer el gilio... Voy a... Voy a preparar una... Simplemente voy a entrar en la nave. Voy a entrar en la nave. Vamos a coger y vamos a reventar lo que sería la pirámide desde aquí. Ya está. Ya está. Bonito agujero. Bien. El otro... Ahí. Vamos a... Y ya está. Ahora bajamos de aquí. Y voy a montar yo ahora sí una nave. A ver si está abierto. Vale. ¿Aquí? ¿Aquí lo puedo creer? ¿Aquí? No, pues lo tengo que agregar aquí para juegos. Vale. Supongo que con esta nave no me caeré, como he dicho antes. Supongo. Vamos. Pero... No sé. Sube, 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 sube. Y no he hecho suficiente agujero. Bien. O... O... Ahí. Ahí está la salida. La pirámide y el retrasado. Nombre del episodio decidido. Será ese, ¿eh? El nombre. Si no me da por otro lado y de esto. O sea, es el nombre. La pirámide y el retrasado. Vale. Yo ahora mismo lo que espero es que no me vengan a atacar otra vez otras piratas. Porque eso ya sería mala suerte, ¿sabes? Como quien dice. Bueno. Vamos a subir. Vamos a... Es que paso de subir a pie porque eso es cáncer. Ah, me estás contando que la pirámide es literalmente... La punta de la pirámide es un tapón. No, no hay nada dentro. Bueno. Pues ya está, ¿sabes? Ahora ya sabemos que soy retrasado del todo. Bien... Bueno. Voy a... Voy a hacer una perforación y voy a entrar por aquí. Me da para dar la vuelta al planeta. Porque soy muy vago. Aquí. EA. Uy... No hay daño por caída en este juego. Uy... Hombre, en un juego de espacio tampoco es una cosa que haga mucha falta. Como quien dice. Pero... Jodo. Me resulta gracioso. No hay daño por caída. Vale. ¿Cómo voy a hacer para llevarme eso? Bonita... Buena cuestión. Yo creo que me voy a llevar primero el Odín. Lo voy a llevar a 220. O no. Me voy a apuntar aquí en... Que está... En 726. No. 729. Perdón. EA. Ya está. Apuntado en un papelico. Como a la vieja usanza. Y me piro. EA. Eeeh. Vale. Lo que yo recuerdo ahora con claridad de... Por cierto, parece que haya dibujado una polla. Una polla gratuita. Voy a ver... Porque antes, cuando estábamos dando la vuelta con la otra nave, me ha parecido ver estación. Y si hay una estación por aquí cerca, me gustaría encontrarla y destruirla. ¿Por qué? No, no. Estación de piratas, quiero decir. Me da una estación naranja. Justo cuando me han atacado los piratas, me ha parecido ver el de esto naranja. Ahí tenemos todas las naves. Los farmers, me cada dos estos. De verdad que me tocan un montón la moral. A ver. Vale. Voy a intentar tirar en esa dirección ahora. Porque esto tiene que estar en algún lado. Tiene que estar en algún lado. De algún lado tenían que venir. Y yo jugaría que venían del otro. De donde ya hemos estado, pero no estoy seguro. No. No veo nada. Lo siento mucho, pero no veo nada. Bueno. Pues, chicos. Creo que lo voy a dejar por aquí. No me apetece hacer un vídeo muy largo. Tampoco me apetece hacer uno muy corto. Pero ya ha tenido este sus cosillas. Así que. Simplemente voy a pegarme un barbeo. Mientras acabo de despedir el vídeo. A ver si encuentro algo. Por casualidad. Y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que le deis a like. Si de verdad os ha gustado. De verdad que eso ayuda mucho. Y ya está. Básicamente es eso. La charla que os doy cada día. Pero bueno. Like favoritos. Si queréis. Si os ha gustado mucho. Y si queréis que siga la serie a un ritmo espectacular. Pues le podéis dar a favoritos. Si no. Pues le pegáis simplemente like. Si no os gusta la serie. Pues lo dejáis en un comentario. No le pedáis dislike por favor. Porque eso no es agradable. No es agradable cuando alguien le pega dislike a un vídeo. Y chicos. Nos veremos en el próximo vídeo. Que supongo será de Anti-Chamber. Así que venga. Hasta luego.